hola qué tal cómo están bienvenidos al orden capacitaciones soy el profesor sergio asobertrán y en esta oportunidad te traigo un tutorial donde te voy a mostrar en primer lugar el procedimiento para resaltar registros que cumplan con uno o más criterios y por otro lado de qué manera puedes generar un filtro utilizando esos criterios insertados en celdas tengo aquí la hoja de muestra es así como debería quedar lo que vamos a hacer tengo acá una base de datos que es un registro de ventas acá tengo el código del producto tengo varios datos y también tengo el país al que se exportó el producto yo quiero ver todos los registros correspondientes a el producto 004 por ejemplo que hayan sido exportados a bolivia entonces al seleccionar esos dos datos los registros se van a poner de un color diferente la letra en negrita en toda la base de datos es la primera cosa que te voy a enseñar a hacer en esta clase luego también tienes otra posibilidad tenemos acá los encabezados de columna de la misma base de datos tenemos también acá nuestros espacios para los criterios y aquí lo que vamos a hacer es que al seleccionar los criterios lo que va a hacer el programa es mostrarte filtrados los datos que cumplen con esos dos criterios por ejemplo acá producto 003 enviado a argentina o sino también el producto 005 enviado por ejemplo a chile ok y muestra solamente los registros que cumplen con esos dos criterios podrías de esta manera manejar un criterio dos criterios tres criterios y todos los que quieras no hay límite este archivo que voy a desarrollar esta vez lo tienes listo para descarga el enlace se encuentra en la parte de la descripción del vídeo me voy a ir a la hoja de ejercicio para comenzar a trabajar con esto aquí yo ya he hecho la validación de celda de tal manera que me muestra la lista de los códigos de producto y aquí también me muestra la lista de los países acá tengo mis listas de valores únicos si no tienes claro cómo hacer esta validación te dejo en la parte superior derecha de la pantalla un enlace al tutorial donde te enseño a hacer validaciones de lista una vez hechas las validaciones tenemos que hacer el formato condicional el formato condicional es aquel que va a permitir que yo agregue un tipo de formato a los registros que cumplan con esos criterios como sería en primer lugar selecciono absolutamente toda la base de datos sin los encabezados porque los encabezados no se van a afectar con el formato selecciono todo rápidamente regreso a la parte superior de la hoja y aquí me voy a inicio formato condicional nueva regla y aquí en esta ventana voy a irme a la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato aquí voy a escribir una fórmula que va a contener la función y voy a usar la función y porque tengo dos criterios que se deben cumplir si tú quieres cumplir un solo criterio pones de frente el criterio que quieres cumplir sin ninguna función de dos a más tienes que usar la función y escribimos aquí igual y y abres paréntesis y le indicas que esta celda tiene que ser igual a esta celda agarras como como referencia la primera celda de toda la columna y aquí debes quitar el símbolo de dólar al número en la segunda referencia en la referencia que está dentro de la base de datos ese es mi primer criterio acá pongo mi separador de argumentos tú ya debes saber si usas la coma el punto y coma eso varía de una computadora a otra yo uso punto y coma y aquí le voy a decir que esta celda tiene que ser igual a la celda donde está el nombre del país que es esta agarró también la primera de la columna y acá también quito el símbolo de dólar antes del número de esa referencia y aquí ponemos el paréntesis de cierre y vamos a formato para indicar qué características de formato vamos a aplicar le decimos que queremos que esté en negrita en color rojo y le vamos a poner un relleno de color celeste le damos aceptar volvemos a aceptar y ya está ahora seleccionamos cualquier código de producto y seleccionamos cualquier país y aquí ya se produce la magia mire ahí ya se aplica automáticamente el formato a los rangos que cumplen con esos dos criterios bien vamos al otro caso que es con el uso de la función filtrar la función filtrar es una función relativamente nueva no está en todas las versiones de excel para tú saber si tienes la función filtrar en tu excel agarra cualquier celda en blanco y escribe igual fil y debería aparecer filtrar como me aparece a mí la opción no entonces la única forma de hacer esto es utilizando la función filtrar aquí igualmente he hecho la validación de celdas para ambos para ambos criterios y aquí le voy a decir que voy a poner la función filtrar aquí en el primer dato de la primera columna del primer campo voy a poner igual filtrar y le voy a decir que voy a filtrar toda esta base de datos que está aquí al costado selecciono toda la base de datos y aquí como segundo argumento voy a abrir un paréntesis porque cada criterio debo ponerlo entre paréntesis en forma individual y aquí mi primer criterio es que la columna de código de producto tiene que ser igual a lo que diga la celda n1 ok así que me voy acá al código de producto desde el encabezado tienes que agarrar desde el encabezado hasta el final toda la columna todo esto tiene que ser igual a la celda n1 cerramos el paréntesis y ponemos un asterisco para indicar que lo que viene es otro criterio que se debe cumplir también necesariamente acá abrimos otro paréntesis y le decimos que la columna país desde el encabezado hasta el último registro toda la columna tiene que ser igual a la celda donde indica el país que vas a usar como criterio luego cerramos el paréntesis separamos el argumento y me da un tercer argumento dice if empty if empty significa que sucede que quieres que aparezca si es que no hay ningún registro que cumpla con los criterios que estás dando en ese caso le voy a poner que deje la celda en blanco dos paredes de comillas cierro paréntesis enter y ya está ahora comienzo a buscar los criterios aquí selecciono por ejemplo que el código de producto sea p002 y el país quiero que sea argentina y ahí está aparecen automáticamente todos los registros que cumplen con esos dos criterios puedes cambiar el criterio cuando quieras acá seleccionas cambias por ejemplo a p005 y también puedes cambiar el país por ejemplo chile y me sale todos los productos todas las ventas de p005 hechas a chile de estas dos maneras tú puedes manejar los registros de una base de datos por un lado para resaltarlos y por otro lado para filtrarlos y te pareció interesante este tutorial por favor no olvides darle like no olvides compartirlo en tus redes sociales entre tus amigos compañeros de trabajo familiares que sepas que quieren aprender más sobre excel si no te has suscrito al canal de la gran capacitación es darle clic ahorita los botones suscribir y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes en todos los vídeos que pongamos y también te pido que por favor me dejes un comentario diciéndome qué te pareció este tutorial sin nada más que decir como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima